¿Qué tal? Esto es No Comment y en esta ocasión quisiera hablar un poco del sexto título del Bayern Múnich en la UEFA Champions League 2019-2020. Después de la pausa que tuvo el fútbol por la crisis del coronavirus, la Bundesliga fue la primera competición en retornar a las actividades, lo que constituiría un entrenamiento para el Bayern Múnich que realmente estaba ya encaminado a ganar el título de liga. Si bien tuvo competencia de Borussia Mönchengladbach o del mismo Borussia Dortmund en algún momento, la verdad es que la mayor parte de la temporada fue muy sencilla para ellos a nivel doméstico y alcanzarían también la final de la Copa consiguiendo un segundo título que se convertiría en triplete en la UEFA Champions League. Ellos superaron sin problemas la fase de octavos de final, pero en cuartos dieron una elección de fútbol y de humildad al FC Barcelona que dio una presentación lamentable con un marcador de 2 a 8 en contra, lo cual aceleró el declive de este equipo que ya lo mencioné en el video anterior. Pero para los alemanes fue un aliciente para el fútbol que estaban desarrollando y se consagró como el mejor equipo de la temporada. Para cuando llega la etapa semifinal, tanto el PSG como el Bayern Múnich se enfrentaron a los dos equipos que fueron el caballo negro de este torneo. Leipzig de Alemania y Lyon de Francia. Los dirigidos por Tuchel vencieron sin problema pero también sin mucho fútbol al Leipzig que había llegado allí sin nada que perder. Como es un equipo joven, nunca había llegado a una instancia tan lejana en Europa. Y el Bayern que había vencido a Chelsea en octavos por goleada también en marcador global. La ya mencionada masacre al Barcelona y un 0-3 a Lyon en semifinales. Lyon dio mucha palea y demostró que cuando un equipo está bien preparado le podría competir al Bayern Múnich pero no ganarle. Ya en la final un poco más reservados gastando solamente la energía necesaria y consagrándose como campeones de Europa por sexta vez con un marcador de un gol por cero. El equipo alemán demostró solidez, entrega, trabajo en equipo y ese carácter teutón que obviamente se vio mejor en los cuartos contra el Barcelona. En el que demostraron por qué los alemanes se les considera letales, contundentes y avasalladores tanto en el deporte como en otros aspectos de la vida. La final contra Paris Saint Germain no fue aburrida, fue un partido muy peleado pero obviamente quien esperaba ver que cayeran muchos goles no fue así. Sin embargo la lección que se llevaban ambos entrenadores es la de participar en un torneo atípico por la crisis ya referida. Y los alemanes se convirtieron en la escuadra a vencer para la próxima temporada en Europa y tienen el listón bastante alto para los equipos españoles o ingleses que se han quedado en el camino en los últimos años. Muchas gracias y hasta pronto.